Bueno, un poco más temprano de lo habitual en el día de hoy, vamos a abrir un nuevo espacio mano a mano. ¿Con quién vas a charlar, Daniel? Bueno, lo saluda el ingeniero Renato Rosselló, que es el flamante presidente de Atigma. ¿Cómo está, ingeniero Temperoni? Lo saluda, buen día. Buenas días, Daniel. Un gusto. Gracias por tu llamado. Bueno, una responsabilidad muy importante teniendo en cuenta el crecimiento que han tenido las empresas TIC en la ciudad de Mar del Plata en los últimos años, pero con una expectativa creo que muy positiva, ¿no? Teniendo en cuenta lo que en principio me gustaría preguntarle sobre la posibilidad que abre el Distrito Tecnológico, ¿no? Sí, realmente muy contento de volver a tener la responsabilidad y el honor de conducir Atigma. Realmente, igual, digamos, conducir una asociación del tipo de Atigma es más simple que en otros casos, porque la verdad es que hay una continuidad desde una gestión a la otra. Tal es así que en esta nueva gestión planteamos un nuevo modelo de gestión con dos vicepresidentes. Un vicepresidente es Rodrigo Espinosa, que se ocupa de toda una línea de innovación y generación de impulso de aplicación de la tecnología a nuevos sectores. Y por otro lado, Bernardo Martínez, quien fue presidente hasta hace poco, es un segundo vicepresidente que se suma, porque ya son tantas las líneas para seguir que se complica para hacerlo sin un equipo fuerte, y él va a seguir impulsando el desarrollo del sector, que es la línea que justamente tiene que ver con tu pregunta en forma directa, ¿no? En concreto, la creación del Distrito Tecnológico, que es un tema que nosotros desde Atigma, y a mí me tocó impulsarlo desde la gestión hace unos años en la gestión del Intendente Pulti, que es un tema que venimos empujando y trabajando para eso hace años, primero con la figura del Parque Informático, ahora con esta nueva figura del Distrito Tecnológico, pero apunta a todo lo mismo, a crear un faro, un ícono en la ciudad de Mar del Plata, que más allá de lo inmaterial de la industria del software, digamos, permita plasmar en algo concreto, en una zona de la ciudad visible, es posible la oportunidad de Mar del Plata de ser líder en el desarrollo de la tecnología, por eso la creación de este distrito es un tema importante, aunque por sí solo no alcance y no basta, sino que tiene que estar acompañado de otras acciones, ¿verdad? Bien, lo que acaba de mencionar me da pie para preguntar sobre la otra cuestión, porque en mi humilde visión del tema, el Distrito Tecnológico es una muy buena oportunidad para el desarrollo específico de una zona de Mar del Plata, pero también para darle oxígeno e identidad propia a las empresas TIC, para que se vayan asentando puntualmente en ese rectángulo que estableció la ordenanza. Pero el Parque Informático, también insisto, desde mi pequeña visión del tema, abre la posibilidad de generar esa sinergia entre lo público y lo privado, las universidades, la pública y las privadas, y todo el entorno de las empresas TIC, tal cual puede plantearse en ciudades no tan lejanas de la Argentina como puede ser Montevideo, por ejemplo, ¿no? Sí, son dos modelos distintos y yo creo que el tamaño de la ciudad de Mar del Plata, la envergadura que tiene el sector y la ciudad, da para que en la ciudad, pensando a mediano y largo plazo, coexistan ambos modelos y podamos tener uno o más parques tecnológicos, incluso con orientaciones específicas, por ejemplo, uno orientado a la biotecnología u otro orientado a las ciencias del mar y sobre todo Mar del Plata, que es un área muy importante, y el Distrito Tecnológico, pueden coexistir perfectamente, ¿no? Tal es así que, en el caso de Cava, por ejemplo, existe Parque Patricios y ahora se está generando un parque tecnológico mucho más acotado y con ese modelo en la zona del Tiro Federal, allá en Ciudad de Buenos Aires, con lo cual pueden coexistir perfectamente, pensando en el mediano y largo plazo. Y son dos modelos distintos porque uno es crear todo desde cero en una zona nueva de la ciudad y atraer con beneficios a empresas, a instituciones educativas de investigación y al Estado para que se cree un ecosistema en un lugar generalmente un poco más alejado y creado desde cero para esto, con lo cual requiere mucha más inversión en infraestructura, y el otro modelo es una zona de la ciudad que ya existe, que ya tiene infraestructura, que es una zona de la ciudad donde ya está habitada, generar condiciones para mejorar la infraestructura de esa zona de la ciudad y incentivar que se radiquen ahí empresas dándole otra impronta a esa zona de la ciudad y visibilizando el sector, con lo cual ahí ganan no solo las empresas del sector, sino también la zona esa de la ciudad porque se beneficia y toda la ciudad en su conjunto porque se mejora la economía de la ciudad, la generación de empleo y se mejora también la oportunidad de otros sectores de incorporar tecnología para mejorar su actividad. Pero los dos modelos pueden coexistir, en mi opinión, ¿no? Bien. Tengo la pregunta la próxima, no sé por dónde la va a responder porque tiene todas las cualidades para hacerlo desde todas las miradas, desde el exfuncionario municipal, desde el titular de una empresa TIC, desde el responsable a nivel universitario en FASTA, desde la responsabilidad empresarial en Atigma, ¿cómo se conjuga la generación de recursos humanos con esta necesidad específica que tienen las empresas de Mar del Plata que ya están desarrollándose y las que quieren venir a sentarse en Mar del Plata? Sí, yo creo que esa, Daniel, que es la pregunta y es el tema, más allá del distrito y los beneficios que pueda generar el distrito, porque ninguna empresa va a decidir radicarse en Mar del Plata, ni ninguna empresa que estella en Mar del Plata o que se cree nueva en Mar del Plata va a poder crecer si no hay talentos, le decimos nosotros, que son ni más ni menos que la principal materia clima de las empresas de TIC, de tecnología, ¿no? Y con la pandemia, ese siempre fue el gran tema y el gran desafío, y con la pandemia es todavía mayor el desafío y es mayor el problema que se genera porque se vio claramente la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo para cualquier otro lugar del mundo y de eso no está exenta Mar del Plata y hoy hay muchísimos profesionales en Mar del Plata que trabajan para empresas de distintos puntos de la Argentina y del mundo, con lo cual ya cambió la lógica rápidamente. Es algo a lo que estábamos acostumbrados en las empresas TIC, pero se aceleró muchísimo y es mucho más común. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, yo creo que ahí el desafío es entre el sector educativo encabezado por el sector universitario, pero también con las escuelas técnicas que tienen especialidad en informática, con los terciarios, con cursos no formales que hay en estos temas, lograr que cada vez más jóvenes elijan estas carreras y se formen en estos temas, para eso es clave el tema de despertar vocaciones, y ahí las empresas, ahora hablando desde el lado de TICMA, no lo tenemos que mirar desde afuera, digamos, tenemos que involucrarnos activamente en ayudar a que se generen esas opciones de formación directamente alineadas con las necesidades del sector, porque los tiempos en los que las empresas están necesitando incorporar talentos son urgentes, o sea, ya están necesitados. Si una empresa hoy tiene nuevos talentos para incorporar, seguramente va a encontrar negocios donde aplicar el trabajo de esos talentos. Seguramente. Y entonces hay una brecha de tiempo entre que un joven elige estudiar estas carreras vinculadas a estos temas, hasta que se gradúe y puede trabajar en el sector, con la necesidad urgente que existe hoy. Y con lo cual las empresas pueden participar activamente en tratar de acelerar este proceso y en ayudar a poner su impronte y decir, miren, nosotros estamos necesitando hoy esta tecnología en estos temas. Entonces, más allá de la formación general que se recibe del sector educativo, necesitamos fortalecer con talleres, con lo que fueran estos temas. Y cerrando, en cuanto al Estado, ahí es clave, porque el Estado es el que puede aportar recursos y gestión para que sea más fácil acceder a estas... Primero, para que se conozca el tema y la mayor cantidad de jóvenes conozcan que existen estas oportunidades. Y segundo, como lo está haciendo hoy desde la Dirección de la Economía y el Conocimiento que lidera Walter Rioracci en la Secretaría de Producción del Municipio. Y segundo, ayudar a conseguir recursos que muchas veces no son directamente de municipios, sino que son programas nacionales o provinciales, para facilitarle el acceso a estas opciones de formación a jóvenes que tal vez no tengan la posibilidad de acceder. Con lo cual, yo creo que ahí están las tres patas que tenemos que trabajar en conjunto, lo que llaman como la triple hélice muchas veces, para impulsar esto. Sector educativo, Estado y la industria, ¿no? Sin duda. Ingeniero Rochelló, muchas gracias, como siempre, por esta mano a mano. Éxito en la gestión. Y bueno, estamos hablando de una de las industrias sin chimeneas en la República Argentina que va a seguir dando que hablar. Así que muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Daniel, y a disposición tanto yo como Bernardo y Rodrigo Esquinosa, los dos flamantes vicepresidentes, para charlar de estos temas cuando vos dispongas. Muchas gracias.